Me tenéis que decir cada uno, cada uno de vosotros, un momento de vuestra Semana Santa. Vamos, salete, empiezo por ti. O yo me quedo con cuando mi madre planchaba las túnicas el miércoles por la mañana. El miércoles santo, las túnicas rojo y blancas. Luis. Yo te voy a decir dos, ¿vale? Porque me apetece. Yo me quedo con la imagen de mi padre Periquín levantando el faldón su madre, cargando con tres costaleros nada más en la última trabajadera. Y su madre levantó y le decía Periquín, vamos allá para arriba. Y estábamos hablando que teníamos seis o siete o seis añitos, pero no se me olvida más la vida. Y lo tengo que decir porque ya lo tengo que decir y me toca. Yo creo que en Santiago, en la hermandad, hay muchas cosas, pero creo que el emprendimiento es lo más bonito del mundo. Y desde aquí pido a toda la hermandad que se pongan de acuerdo, que se pongan en cosas bonitas y que saquen el emprendimiento para adelante, que es lo más bonito que tenemos. Más alto de la hermandad. Tiene muchas guazas, ¿eh, padre? ¿Tu momento, curro? Yo me quedo pues de niño, si no se me olvidará, con Cantarote, José que nos peleábamos por ir a la furgoneta con el olivo y ese momento de llegar a la iglesia, montarlo, subiendo arriba. ¿El lunes santo? Eso no tiene precio. Jugar a eso. A las cofrodillas. Nosotros también vivimos con José muchas cosas bonitas porque también cuando a él le hacen el hueco para el ladito, con el prendixico, él se involucraba y nos llevaba y nos traía y nos decía y nos educaba en el rollo de la Semana Santa, ¿sabes? Y ahí teníamos, yo qué sé, tío, que nosotros vivimos un montón de cosas bonitas. El prendixico es una cantera gorda de emprendimiento, ¿eh? Es histórico que viene el dolor. Ahora tienen el sacri. Exacto, exacto. Ahora tienen el sacri. Ahora estamos sacri. Increíble, ¿no? Yo creo que eres el costalero y es que no quiero hablar mucho. El guapo eterno. Menos mal. Por cierto. Yo quiero ver a mi hermano Nono y a José Lete delante del señor, tío. Es la ilusión de mi vida. Yo creo que no lo hay más guapo ni con más arte y ya está. De que a patada el prendixico. Yo sí. Tu hermano es Nono. El Nono ponemos así. Con José Lete. Yo soy costalero. Bueno, me esquerda.